Nos encontramos aquí reunidos para que Dios garantice con su sello el amor de Cordelia Araujo y Pancho Cañero. Hoy, con un nuevo sacramento, Cristo bendecirá su amor y los enriquecerá. Les dará fuerzas para que siempre se guarden mutua fidelidad y puedan cumplir con su misión de casados. Por lo tanto, te pregunto, Pancho Cañero, ¿has venido a contraer matrimonio sin ser coaccionado, libre y voluntariamente? Sí, sí, padre. Nadie me obligó. Así pues, ya que desean contraer santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y ante la Iglesia. Yo, Cordelia, te acepto a ti como esposo y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad y todos los días de mi vida. Y yo, Pancho, te acepto a ti, Cordelia, como mi esposa. ¡Gracias! ¿Pasada igual está gracia? No, no, disculpe, no pasa nada, de verdad. Disculpe. No, no pasa nada, padre, por favor, siga, siga con la boda y tú, Pancho. Le pon el anillo a mi hija de una vez, anda, ponsela. Dios bendiga estos anillos que se entregan en señal de amor y fidelidad Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre Pancho, puedes besar a la novia Y nada va a cambiar mientras corres contra el tiempo y te olvidas Sí, podemos hacer el crotch, crotch legal Y nada va a cambiar mientras corres contra el tiempo y te olvidas Bendito sea Dios ¿Qué sucede aquí? Pero, ¿qué hace la gente de la junta directiva aquí, Alirio? No, al otro mundo, mamá Sencillamente que la vida sigue, nada más Y eso es lo que estoy haciendo, velando por mi vida Bueno, y también voy a velar por la tuya y la de mi papá, por supuesto Pero, ahora estoy asegurando nuestro futuro Alirio, no entiendo Señora Chichita, disculpe mi franqueza Pero es evidente que el señor Abuelo no puede continuar ejerciendo la presidencia de las empresas Consideramos que su hijo Alirio debe tomar su puesto No, 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 un momento Un momento, por favor, quiero que me escuchen Lo que pasa es que mi esposo ha estado un poco afectado por lo de la muerte de nuestro hijo Ismael Y, bueno, ha tenido que tomar algunos sedantes Y algunos calmantes Ahora mismo está bajo los efectos de las pastillas Pero esa es la verdad No es nada más que eso Mamá, mamá, cálmate Papá, papá está mal Y negándolo no lo vamos a salvar Papá, ya pasó esa raya, mamá Esa raya de donde nadie puede devolverse Te acuerdas, Pechogona, cuando tú y yo nos tiramos al agua también Ay, no, 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 León Yo estoy muy cansada Te hago tapa Estás recordando, mi amor Lo único que yo quiero en este momento así Es agarrarme una rasca, rasca, rasca Y echarme en una playa Felicidades, Cordelia Gracias Ay, Dios mío Ay, mi suegra El mundo está contento, mi amor Sí Ay, mami Muchas gracias, muchas gracias Mami Mami, ¿esa es Rebeca? Sí, mi amor, sí Y, mira, Rebeca vino porque ella necesita hablar contigo, ¿ves? Mira, Cordelia Cordelia, yo creo que tú deberías ir y hablar con ella Anda, mi amor, anda Sí, vaya Perdóname, hija Perdóname, por favor Yo te amo Yo te juro que nunca quise desprenderme de ti Tú eres lo más importante que yo tengo en la vida Yo jamás, jamás he dejado de amarte Y siempre te he tenido dentro de mi corazón Perdóname, 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 perd